¡Suscríbete al canal! Esto antes, no sé, apunta dice, a ver, apuntamos, ok, la sensibilidad es bastante alta, bueno, 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 es un shooter en el cual pues vemos como está compuesto, se supone que es de tiempo real, tiene apuntado, bueno, si se apunta, se dispara automáticamente, está interesante porque así realmente no tienes que, solamente te enfocas en, 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 estabilizar la mira, ok, son enemigos, bueno, tengo que ver que son bots, interesante, interesante, eh, bueno, bueno, como les estoy diciendo, es algo que encontré ahí en la Play Store, decía que era un juego nuevo, pero realmente nuevo no, porque yo ya lo había visto antes, Pero bueno, ¿y quién, quién se fija, no? ¿Quién se fija si algo es nuevo o no? Eh, este como les digo, ya había visto yo el título antes, no puedo hacer nada más que apuntar, eso no me gusta, que nada más pueda correr y estar apuntando, me gustaría que mínimo pudiera saltar o no sé, bueno, siempre, siempre he querido hacer algo así Y no puedo pasar, ¿cierto? No lo puedo pasar hasta que se destruya eso Ok, ok, ok Bien, 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 así que bueno, ya voy, voy entendiendo, voy entendiendo esto Ok, ok, ok Eh, práctica completa, bueno, esta es la práctica Eh, no entiendo muy bien, o sea, apenas lo acabo de, de descargar, no entiendo muy bien esto Eh, más o menos la jugabilidad, es muy, muy similar a la mayoría de los shooters de celular, excepto obviamente que se dispara automático, si tiene un disparo automático, bueno, no está mal ¿Por qué no está mal? Porque como que a veces no da tiempo de, de disparar por ser el celular, bueno, en fin, yo digo que está, eh, no está mal, obviamente los enemigos también tienen ventaja No crean que por eso no tienen ventaja, ¿no? Ok, la cuestión supongo que es destruir eso, pero los enemigos, ¿dónde están los enemigos? En 5, eso es el contenido de allá, ¿qué es? Usa tu habilidad única, cura, ten, antes de tener pedazos, ah, ok, 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 a ver, ¿y dónde está mi? Ah, ya, ya encontré, ya vi dónde está mi S Está la vida Muy bien, muy bien Es que realmente no se puede desagachar, vamos a curarnos No sé, eso de, creo que tienes que pensarle más dónde, de dónde atacar y cómo esconderte Bueno, supongo, supongo que son así Ok, ¿qué tenemos por acá? Nada, más práctica, más práctica, realmente quisiera ya estar jugando con algunos reales Algunos personajes reales, eso estaría interesante O sea, con personas reales, eso sería lo realmente interesante Ok, la sensibilidad, pues, está bien, está bien, está bien la sensibilidad que tengo por acá Bueno, 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 a ver, vamos a matar esto una vez Supongo que en la cabeza, bueno, supongo que ya no está bien con personas reales En la cabeza es lo que va a darse más daño, supongo yo, supongo, así siempre Así que, bueno, aquí tenemos, supongo que somos los primeros participantes Vamos a abrir esto En cuestión de nada, aquí nos pide abrir esto Ok, que tenemos, supongo que liberamos, podemos mejorar a nuestros personajes Parece que sí Y supongo que cada, cada personaje tiene alguna habilidad A ver este Ok Usar Ah, tiene 5 Ok, vamos a dejar esto por acá Vamos a usar este No entiendo muy bien eso O será que tienes aliados Yo no sé, esto está raro Y esto está raro A ver, ahí vamos a una batalla O sea, esos son míos Y me ayudan Y podría cambiar yo a los otros personajes Ok, ok Wow, este tipo quita mucha vida No sé si estos son personas real Pero si es una persona real Madre mía Que eso Esa es la cuestión Me pregunto si se podrá Si Si los que tienes ahí alrededor son personas reales o Tengo que ver Tengo que checar bien esto No sé O sea, porque quitan vida O sea, estos tipos de aquí Si quitan vida Quitan bastante De hecho Pues si son No sé si son reales Pero De que quitan vida Ah, ok Tienes aquí personajes que elegir Ya entiendo Ya entiendo Bien, 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 bien Ok Ok, ok, ok Ok Ah, y en el agua te mueres Eso no lo sabía Ok, ya voy entendiendo Ya voy entendiendo esto Tienen un disparo único Ok, ok, ok Muy bien, muy bien, muy bien Siento que por ahí hay unas personas campeando Haciéndola del camper No, aquí se llama de estrategia Está bien Me está gustando Me está gustando el juego Está interesante Como que le falta algo Le falta algo Pero no me molesta Hasta el momento no me molesta Y me mataron Madre mía Madre, madre mía Voy a llevar este Ah, ok Tienen tiempo de Este es para Estoy muerto, estoy muerto Esa cosa fría Ah, ya Uy, esa es la mujer Yo no tengo ninguna ¿Verdad? Parece que no Wow ¿Qué fue eso? Definitivamente creo que Sí son personas reales Vamos allá Tengo enemigos acá atrás Parece que sí Miren Ok, 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 ok Bueno Esto se empieza a complicar Ah, ya Cada uno tiene su habilidad especial Entendí Ya entendí Ya entendí Ok Uno es que guarda Como los botiquín En teoría nosotros Vamos ganando ¿Cierto? Ok, 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 ok Interesante Interesante la cosa Y victoria Madre mía Ya le voy entendiendo Bueno, no me molesta No me molesta El juego está interesante Ok, 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 ok Está interesante Me gustó ¿Qué puedo decir? Me gustó La verdad es que sí Vamos a ver otra partidita A ver cómo nos va Y ya entiendo Ya entiendo Tienes tus personajes Tienen un tiempo de respaldo O sea, de que se Se reinician Y si atacas la base enemiga Realmente te dan muchísimo Entonces para salir Este personaje me gusta Es el personaje inicial Ya saben que siempre Es el personaje inicial Como que siempre me gusta Ok, ok Ya voy entendiendo Y eso No sé que sea Pero hay que Hay que Ok ¿Por qué no puedo agarrar eso? ¿O tengo que saltar o qué? Ya veo, ya veo Wow, 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 wow Quien chinch me lastima ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver ¿Esto por qué se pone? ¿Para hacer saltos o qué? Ok, 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 ok Este se ve súper roto Wow, wow, wow ¿Qué fue eso? Me llegó una notificación Y Ok, ok Vamos con este ¿Qué es el mismo, no? Ah, ya Es otro Sí, sí, sí No, es el que se cura Ya vi, ya vi Ahí está, ahí está Ok, ok Muy bien, muy bien Tenemos uno arriba Vamos acá con el de arriba Wow, creo que estamos En la base enemiga, eh Creo que sí ¿O no? Wow, wow, wow Ya, ya sé Esa habilidad especial ¿Cuál es? Y esa cosa Venía como Parece un tanque Interesante Interesante la situación Ok, ok, ok Nos está destruyendo la base Ahí está Sobres, sobres, sobres Muy bien Este parece un tanque Es un tanquesazo Y sí Este es que Creo que cada uno Tiene su habilidad Muy bien Este es como que Un escudo Ajá Muy bien Y este tiene Armas pesadas, eh Ok, ok Ok, ok, ok Muy bien, muy bien 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 Muy bien, muy bien, muy bien Ok, ok Como les digo Cada uno tiene Uy, este, este Está rotísimo Y te congela Ahí está Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Vamos a la base enemiga Traes el escudo Ahí está La destruimos Muy bien, muy bien Ahí está Corta distancia Este realmente funciona, eh Este funciona Y aquí tenemos también Un compañero Estamos dando con todo A ver si el escudo Se regenera pronto Para ponerlo Ya entiendo, entiendo Uff Y lo vencimos Oye, este juego Me está gustando Está interesante No sé Qué tal si son bots Y yo aquí Uy, qué pro soy No, a lo mejor Si, a lo mejor Si sean jugadores Porque si no son jugadores reales La verdad es que Lo están haciendo bien Son buenos bots Al menos Soy feliz con estos bots, eh Abrir No, no, no Combate Queen Indag Indag No sé qué Tal vez sean bots Al principio Al principio saben que siempre son bots Pero a mí no me molesta A mí no me molesta De hecho me divierte A ver este el juego Y supongo que se va a ir complicando Y creo que puedes mejorar tu personaje Y eso me gusta Es interesante Que por decir Es un shooter Que me gusta Simple, sencillo Gráficos también sencillos A veces A veces lo sencillo Y lo clásico No está mal Ok Como les digo Como es un disparo automático Realmente tienes que fijar En apuntar Pero no hay autoapuntado Ni ayuda Ni nada de eso Y acabo de morir En el agua Perfecto Genios Genios Vamos a ver con este Que tiene la habilidad De curarse Este me gusta Este es el primer personaje Y me gusta También me gusta el tanquecito Así que viene Aquí agarramos Ah ok 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 Que nada porque tiene ráfagas Nos curamos Uy quiero Quiero estar atrás Vean nada más Es que este tipo agarra Y esta se la sabe No sale a la vista Hasta que ya están cercas Y les da con todo Perfecto Con este Con el de hielo Hay que mantener nuestra distancia Así que tenerlo en cuenta Y aquí atrás del muro A ver Vamos a ver Que tenemos por acá A ver Ya tenemos un compañero allá Perfecto Perfecto A ver si lo matamos Perfecto 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 Muy bien Muy bien Uy aquí nos reventó Este maldito Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Vamos con este Que es el que parece Que lanza un montón De proyectiles Parece que es el Pesado Ah y estaba La base enemiga Ah ok 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 Vamos con el doctor frío Es así Ah y esto Que hace Esto que hace Es un No sé muy bien No sé muy bien No tengo en cuenta esto Este te congela Este te congela La verdad es que Esa habilidad está bastante bien Pero parece que no aguanta mucho No se va a llevar el tanque Hay que poner Hay que poner Realmente atención Porque creo que Esas cosas Te ubican en otro lugar Y vamos terminando Ya esto Ok 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 Vamos ahí está También el Puros puntos de salud Madre mía Pero que es esa cosa Te revienta De un Golpe Vamos con este Que le voy a llamar No sé ni como llamarlo Pero este ya se va a terminar Ok 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 Ahí está Partida lista Muy bien Muy bien Como les digo No sé si sean bots O no Pero si sean bots Son buenos botes Bastante Bastante bien Me gusta Me gusta el juego Yo creo que ya Incluso me pasé del tiempo Que por lo general Grabo en los juegos En fin amigos No sé si continúe jugando esto Pero al momento Me gustó Tal vez sí Tal vez sí Ustedes díganme Qué tal les parece Lo podéis encontrar En el Play Store Ahí está Frag Que como les dije Es shooter Shooter Pro Beta Creo que está en fase beta Así que bueno En fin Me despido Y nos estén viendo En los siguientes videos Gracias y Adiós